¡Suscríbete! En Estados Unidos, y corrí con ellas las Ledville 100 millas, y desde entonces he sido bastante fan de la saga Brooks Cascadia, he pasado por el Cascadia 6, Cascadia 7, Cascadia 8, Cascadia 9, y ahora en unos colores muy bonitos vemos la 10. Si nos fijamos en los detalles de su evolución comparada con su hermana la Cascadia 9, es fácil ver que Brooks ha querido este año, una vez más, seguir trabajando la parte técnica de esta zapatilla. Para 2015 viene una zapatilla con 140 euros, 330 gramos de peso, y un drop de 10 milímetros. Sigue queriendo ser una zapatilla muy cómoda y amortiguada, y muy polivalente, pero, si os fijáis, en las cinchas que ciñen el empeine, en un sentido o en otro, van incorporando cada año más piezas y materiales, para que la parte, digamos, débil de esta zapatilla, que son los terrenos técnicos, pues vaya dando mejor rendimiento. Veis también que la forma general del chasis, se ha afilado un poco la horma también en los dedos, hacia adelante, no tanto en la parte de talonera, aquí apenas percibimos diferencias, pero sí que se ha trabajado en el chasis. Entonces, vamos a ir en detalle con qué funciona, repetimos, la Cascadia 10 es la zapatilla de trail, neutra por excelencia, y probablemente la más vendida a nivel mundial, por el equilibrio que tiene entre amortiguación, comodidad y polivalencia en todo tipo de terreno. Un detalle que se ha trabajado mucho para cubrir esos puntos débiles es la suela. Este año vemos que viene con una suela, que sigue teniendo los característicos cuatro pivotes, que Brooks argumenta ayudan especialmente a la propriocepción, pero vemos también que se ha reforzado con mucho multitaco de pequeño tamaño en los laterales, que es lo que ayudará a que hagamos tracción en apoyos al límite, y por otra parte se ha potenciado la prominencia de los tacos centrales. Veis que tiene también, ahí atrás, una protección antirroca interior, que la goma está diseñada para que podamos verla en rojo. Aún así, lógicamente, la goma de Brooks ni es la de más calidad, ni es la de mayor durabilidad, como podemos ver en cómo han quedado las zapatillas Cascadia 9 después de 500 kilómetros. Ahora bien, sí que, como veis, hay un avance importante en cuanto a la prominencia del taco. Brooks sabía que el taco que habían diseñado en cuña el año pasado era relativamente fácil de arrancar en apoyos bruscos, y que tenía muy poca durabilidad, con lo cual la solución que ha aportado ha sido un taco más prominente, para que el desgaste tenga más tiempo y, además, relleno, en vez de solo la cuña, para que sea casi imposible arrancarlo. En cuanto a rivales en el mercado, bueno, pues tenemos dos tipos de rivales. Básicamente, para una zapatilla que puede ir desde un medio maratón hasta un ultra trail, tendremos rivales que la ataquen por el lado de comodidad y suavidad y facilidad de rodaje, como la New Balance Leadville, que desde hace año y pico, dos años que se lanzó, pues realmente ha puesto un nuevo estándar en cuanto a comodidad y su facilidad de rodaje. Puntos fuertes y débiles de la una contra la otra, como veis, cada vez más se parece la horma, ahora con el cambio de Brooks hacia una horma más en punta, más asfaltera, pues hay menos diferencias, diferencias, pero para un mismo número, el 43, la New Balance da más espacio en dedos, que es uno de los puntos que los usuarios tradicionales de la Cascadia notarán que con esta zapatilla Cascadia 10 hay menos espacio en dedos. Entonces, por favor, antes de dedicaros a pedirla online, mirarla despacio en tiendas, porque quizás en las bajadas técnicas, en las bajadas a cañón prominentes, esa diferencia en dedos se traduzca en uñas negras, uñas negras que no había con la 9, pero sí puede haber con la 10. Eso no ocurre con la New Balance Leadville, que hacia adelante y hacia atrás tiene una sujeción fantástica, en gran parte por su suela Vibram, que como veis, lógicamente ha inspirado algunos de los cambios recientes que vemos en la Cascadia 9, esos tacos interiores macizos y ese borde en tacos exteriores para facilitar el agarre. ¿Cuál es el punto débil de la Leadville contra la Cascadia? Los apoyos laterales. En los apoyos laterales, como veis, la Cascadia 10 lleva bastante refuerzo, en un punto y otro, mientras que la Leadville no lleva nada, lleva apenas una cubierta normal y corriente, sin más sujeción, con lo cual, en apoyos laterales bailará bastante. Entonces, esto lo intenta solucionar New Balance con una rigidez bastante consistente de lo que es la base longitudinal del modelo y transversal, pero aún así no logra equilibrar. Entonces, si queréis una zapatilla cómoda, la Leadville es más cómoda, para rodar, fácil. Si lo que queréis son zapatillas más firmes para ultra-trails técnicos o para poder ir a más caña en zonas verticales, hay dos opciones, según vuestra técnica y dominio. O bien la Riot 6, que como veis también va muy reforzada longitudinal y lateralmente, pero cuyo diseño de suela, con goma continental, es de especialmente buen rendimiento en terrenos mojados. La goma continental ha demostrado ser probablemente una de las mejores en terreno mojado, mientras que la goma de Brooks en ese terreno es netamente inferior. Así pues, la Riot 6 es un poco más ligera y, aunque no tan, digamos, mullida en la primera sensación, sí se hace muy cómoda en el largo rodar. Si por lo que sea queréis una zapatilla más protegida y con más durabilidad, que es otro de los puntos fuertes de tal, la Dinafid Pantera es también un gran competidor. La Dinafid Pantera es, hasta el día de hoy, la reina indiscutible en durabilidad entre las zapatillas de Ultratay. Yo tengo varios amigos que han pasado ya de los 1.200 kilómetros con ella y, como veis, esos tacos siguen sin mostrar desgaste. Son tacos muy duros, macizos, sólidos, una goma de Vibram, con su también placa antirrocas intermedia. Es una zapatilla que, aunque algo pesada, porque está prácticamente en los 400 gramos, agarra el pie y lo ciñe magníficamente y te da una tranquilidad bestial. Lo único que la limita es una horma muy específica, que ciñe mucho atrás y da mucho ángulo adelante y el peso, que para algunas personas es un factor que lo hace difícil. A ver, hablamos de 330 contra 400 gramos, pero para algunas personas será un diferencial importante. Así pues, para terminar, la Cascadia 10 sigue avanzando en la saga Cascadia, es un buen trabajo de Cascadia 9. El punto débil que más costará a los fans de Cascadia son estos dedos, que ahí ese cambio de la puntera ancha y cuadradota tradicional a una puntera más asfaltera, más en cuña, va a hacer que los dedos nos toquen antes. Y, a cambio, tenemos desde luego esta sujeción lateral, muy mejorada. Lo notaréis sobre todo al ir a hacer gestos y apoyos interiores, que va mucho más apoyado, mucho más sujeto el pie. Y sigue siendo el mismo caballo de batalla con el que puedes irte prácticamente a cualquier sitio y con el que probablemente, si un corredor de montaña popular del pelotón solo pudiera comprarse un par de zapatillas, quizá para la mayoría esta sería la zapatilla que mejor les cubriría toda la gama de actividades a lo largo del año. Gracias por vuestra atención y esperemos ahora ver cómo se portan en la prueba a fondo de 200 a 500 kilómetros que realizaremos con ella en las próximas semanas y meses. Hasta luego. Gracias.